¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Membros de un día más al canal! Hoy, amigos y amigos, vamos a ver un reaccionando, un poquito picarón, un poquito salsero Ya sabéis que me gustan estos vídeos, si no he hecho un gameplay o no he subido vídeo antes es porque estaba ocupado jugando la nueva temporada Crystal War que era el último día que podíamos jugar la nueva temporada y tenía que dejarme unos vídeos preparados, así que por eso no he podido publicar vídeo antes Amigos y amigas, no me entretengo más, vamos a dar la caña y tampoco me quiero tirar aquí una hora haciendo la introducción un vídeo salsero, un vídeo picantón de Jager que tenéis abajo en la descripción Quiero ver esto primero y luego quiero que me dejéis en los comentarios qué pensáis qué opináis, cuál es vuestro punto de vista sobre esto y qué creéis que es esto, porque claro, entramos en un debate, entramos en algo picantón Ya sabes que a mí me gustan estos vídeos, me gustan vídeos salseros, vídeos que tengan un poquito de picante Tienen un poquito de salsa y qué mejor que, bueno, hablar de hackers, ¿no? Hablar de hackers, hablar de chitos en R6 Pero claro, esto no es algo normal Vais a ver el porqué Básicamente es por lo que estáis viendo en el título Por lo que estáis viendo en el título también de Jager Por lo que estáis viendo en el gameplay, amigos y amigas No, 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 no No, no, no Básicamente, básicamente esto que pasa Pablo, ¿qué ha pasado por esto y por qué estás reaccionando a un vídeo que yo voy a sin reaccionar a vídeos, pues, en mil años, ¿no? Bueno, lo primero básicamente ha sido porque estaba jugando esto y no he podido grabar vídeos y demás Y qué mejor que un reaccionando que me grabo en 10 minutos, ¿no? Entonces, claro, aparte son vídeos salseros que me gusta Básicamente, Jager, no sé si él pensará lo que ha puesto en el título Que cree que hay un hacker jugando, en este caso, esta partida de Oregón En el mapa de Oregón, como digo, en consola, ¿vale? Y no sé si creerá que realmente esto es un chito que hay en consola Porque, claro, entramos en un debate, ¿no? Entramos en un debate bastante, bastante grande que son los chitos en consola O sea, yo, a mí, he recibido muchos mensajes de gente Diciéndome suscriptores No, Pablo, son chitos, mira, me he encontrado un chito, tal, no sé qué Esta tarde jugando en consola, es impresionante, míralo, tal, no sé qué Luego lo veo y bajo mi punto de vista no hay nada raro, ¿no? Entonces, claro, en consola siempre se ha dicho que no hay chitos, ¿no? De hecho, cuando esto me lo han enseñado Porque yo este vídeo no tenía pensado reaccionarlo Y cuando me han enseñado esto Y he visto la primera kill He dicho, vale Esta primera kill es un error de imagen, ¿vale? Tipo, esto es un error de imagen Es un error de, 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 de observer o algo así Es un error de, es un error de imagen, ¿vale? Lo típico de, de la replay Que se te buguea, eh, o lo que sea El R6 tiene esos pequeños errores Y puede pasar, ¿no? Pero en el momento que he visto esto Me ha resultado, me ha resultado algo extraño De hecho, en el momento que he visto esta kill de Zofia Me ha resultado más extraño todavía Y por eso creo que abajo en los comentarios Me dejéis, ¿qué pensáis? ¿Qué opináis? Si realmente creéis que en consola hay chetos o no O si realmente pensáis Ya seáis jugadores de PC como yo Que este señor de aquí Pensáis que lleva, que lleva algo Lleva algo, ¿no? Porque, claro Estabas viendo que esto es en consola Esto es en consola Y chetos en consola Siempre se ha dicho que no hay Pero yo Siempre he recibido mensajes De gente Que, eh, bueno Eh, diciéndome que Se ha encontrado un cheto en partida Entonces, bueno La verdad que está esa Bueno, está eso en el aire De, eh, bueno No saber si lleva o no Y por eso creo que abajo en los comentarios Me dejéis vuestro Bueno, ¿qué pensáis, no? Si creéis que ese señor Llevaba algo O simplemente era un error de imagen Un error de observer O simplemente Eh, o simplemente Eh, suerte, ¿no? Que puede ser, ¿no? Al final todo puede ser Pero Eh, la verdad que es complicado Es complicado Eh, yo simplemente Si me tuviese que mojar Ahora mismo Si me tuviese que mojar Con esto Diría Es que voy a volverlo a ver Voy a volverlo a ver Porque no me he creado del todo claro Esta kill la puedo entender Tipo Bueno Error del juego Bug Puede pasar Esta kill Esta kill la puedo entender Que no grites Coño, no grites Coño, no grites Que no grites Vale A ver Yo creo que voy a ir a la siguiente ¿Vale? Vale, eso no es nada Eso no es nada ¿Vale? Eso no es nada Diría Eso no es nada ¿Vale? De hecho, lo voy a poner en cámara lenta Es que me gustan estas cosas Me gustan Yo esto 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 lo quiero ver Esto lo quiero ver en cámara lenta Esto lo quiero ver en cámara lenta A ver A ver Nada Nada Reflejos de Reflejos de Bueno Reflejos Pocos reflejos Lo acaba matando fácilmente No Nada Nada Dos kills Que no he visto ¿Vale? Dos kills Que no he visto Tres kills Que no he visto Y esta Esta es la complicada ¿No? Claro Esta es la complicada ¿No? Pues que Porque disparar a esa A esa pared ¿Para qué? ¿Para qué disparas a esa pared? ¿Qué hay detrás de esa pared? Una zona que se llama Mitten Que es súper grande Y que nunca suelen estar subidos A la zona de 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 guitarras ¿No? Encima parados Me han metido la cabeza al pavo No lo sé Tío No lo sé Es que no lo sé Es posear así por la cara Es que Vamos a ver La única kill rara Es esta Es esta Es que es esta Es esta La única kill rara que hay Es esta No hay otra Es esta gente A ver Yo si tuviese que decir algo Diría que no ¿Vale? Con lo que he visto Diría que no ¿Vale? Porque esto ha podido ser suerte ¿Vale? Y de hecho Tenéis que estar de acuerdo conmigo Lo típico Esto ha podido Ser suerte Pero sí que puede llevar el pavo a algo Es que Vamos a ver Yo siempre he dicho que en consola no hay chetos Porque siempre se ha dicho que en consola no hay chetos No porque yo juegue en consola y diga No es que no hay chetos Es porque yo siempre Compañeros míos que vienen de play Gente que viene de play O gente que Bueno Me ha dicho Que en consola no hay chetos En consola no hay chetos No hay chetos No hay chetos Ni en R6 Ni en casi ningún juego Entonces ¿Qué pasa? Bueno ¿Puede tener chetos ese señor? Puede ser Yo diría que no tiene Diría que no tiene Pero a lo mejor sí ¿Por qué? Bueno Es que yo nunca Yo nunca Tipo Vamos a ver Yo no sé si en consola Pueden llevar chetos o no Tipo en R6 ¿Entendéis? Tipo yo eso nunca lo Yo nunca lo voy a poder saber Porque yo no juego en consola ¿Sabes? Entonces Son diferentes cosas Son diferentes Por ejemplo ¿Oís? Este tipo de cosas Este tipo de cosas Es suerte Es suerte Y te ha pegado en la cabeza Un tiro Y te la ha pegado Y ya está Pero No lo sé No lo sé La verdad Sinceramente No lo sé Si tuviese que decir algo Diría Si me tuviese que mojar Entre sí o no Diría que no Porque no he visto Lo suficiente Como para decirle El pavo Llevas mierda Porque Hemos visto Tres kills No hemos visto Tres kills De las que se ha hecho Solamente hemos visto dos ¿Vale? Una que ha podido ser Un error de imagen Un error del observer O un error de la persona Ya sea por el ping O ya sea por mil historias Por mil cosas Ya sabéis como es este juego De sobra Y eso puede pasar tanto Empecé como en consola Pero la última La última sí que es algo La última Bueno La última sí que Puede tener sus cosas La última sí que puede Puedes tener una pequeña Decir Vale Puede tener Puede tener Pero yo creo que no Tío Yo creo que ha sido suerte De verdad lo digo Yo creo que ha sido suerte Bajo mi punto de vista La verdad No lo sé Es que Es que nunca he visto En consola Un hacker ¿Entendéis? No sé cómo juegan Los hackers En consola Diría Que Tendrían que ser Mucho más descarados Que en PC Porque en PC Tipo En consola Es como más amorfo todo ¿No? Entonces Si el pavo lleva Google hack Se tiene que notar bastante Y si el pavo lleva Inbot Se tiene que notar bastante Y si el pavo tiene cualquier Lo que sea Se tiene que notar bastante Creo yo Es que de verdad Es que nunca me he encontrado En una situación como esta ¿Sabes? Porque Nunca ¿Sabes? Ni en ningún juego de play Nunca Entonces No tengo ni idea No tengo ni idea La verdad Y por cierto Me sabe mal Me sabe mal Que durante todo el vídeo Literalmente Estemos hablando de lo mismo Pero yo que sé Me interesaba hablar de algo Me han dicho Mira relaciono a este vídeo Y así preguntas a la gente Mira que piensan Que creen Ya mierda o no No sé gente Ya sabes Lleva mucho tiempo En relacionar a vídeos Y sinceramente Me ponen en esta salsa A mí Me ponen en esta salsa A mí de vídeo Y yo me puedo tirar 30 minutos hablando Suponiendo cosas Etcétera Etcétera Bueno hostia La ha pegado Uf El pavo este es bueno El pavo ese era bueno El pavo ese se defendía Vaya tela Y eso básicamente Gente La verdad Pero bueno Al final no sé Dejadme vos con los comentarios Que pensáis Que opináis vosotros Mojaros Mojaros Mira Pablo Pues yo creo que llevaba O mira Pablo Yo creo que no llevaba Por esto Por esto Y por esto O mira Pablo Yo me pensaba Que llevaba por esto Por esto Y por esto No sé Dejadme Mojaros abajo En los comentarios Y decirme Si creéis que llevaba O no No sé La verdad No lo sé Sinceramente Una movida Bastante Bastante Grande La verdad Pero bueno Al final Es Es lo que hay Al final Es lo que tiene Amigos Wow Todos de espaldas Bueno Eran tres Tampoco Era una barbaridad Buena Buen amigo Un aquí Normal Un poquito Así de prevenido Y tal Pero Oh Jim Lo veis Es que Lo veis Es que son cosas Que dices tú Vale el pago Ya mierda Pero luego Cuando veis la imagen Dices vale Ha sido de suerte Sabes Entonces Puede ser de suerte No puede ser de suerte Al final Tú eso no lo sabes Sabes Qué buena Qué buena entrada Qué buena entrada Sí señor Qué buena entrada Sí señor Qué buena tío Buena rusheada En el momento Perfecto Qué buena tío Abre esto Ha sido locura tío Toma Lo veis Como este pago Se ha hecho dos kills Literalmente Pues bueno Agual va Esto qué es Tú Tú me voy a Sabes Vamos a ver a este Vamos a ver a este Amigos Toma Pues el flores Se ha ido un poco 180 ¿Qué haces tío? La mano No No saques una pipa Porque con una pipa Como mucho le haces cosquillas Uh Pues mira Pues mira Hablando de pipa Tienen que estar muy tocados Eso sí ¿No? Wow Qué loco Uh Wow Qué locura tío Qué puta locura Vas a ver la Ivana Aquí A ver qué hace Izquierda Uff Menos mal Que lo ha matado La habilidad Menos mal Que lo ha matado La habilidad Por cierto Gente Seguirme Instagram Suscribiros Al canal Dejar un like Atentos todos Día 16 Presentación De nueva temporada Eh Eh ¿Cómo se llama? Crystal War Atentos todos Día 16 Presentación Darle caña Darle amor Os quiero ver Todos activos Darle ahí Mucho cariño A la nueva temporada Y a la presentación De nueva season Aquí en el canal Eh Os quiero fuertes Eh gente Os quiero animados Eh Darle amor Gente Bueno Se ha hecho Con el C4 A2 ¿No? Wow Los circulitos De Maverick Que ahora se han vuelto Super famosos Que mal Que mal De verdad Que Claro Es que Me transmite Muy poquita seguridad Me transmite Muy poquita seguridad Gente Así que nada Chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Sabéis que un like Y una suscripción Se agradece muchísimo Activar la caparita Para que llegue la notificación De todos los vídeos Que vais subiendo al canal Y bueno Apoyaros con un buen like Dejarme abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis En base a lo que hemos visto Al principio del vídeo Y nada Que nos vemos luego Chao Chao Gente Nos vemos Luego digo si por Instagram Si hago directo No vale Nos vemos gente Chao Chao